La reunión ha sido cordial. Yo creo que hemos podido, dentro de la cordialidad institucional, yo estaré satisfecho cuando los acuerdos se cumplan. La reunión ha sido cordial. Yo creo que de primera mano el presidente sabía las dificultades que estamos teniendo. Ya de entrada el compromiso de que se van a compensar a Canarias económicamente por los recursos que estamos destinando para la atención de los menores, creo que es una buena noticia. Pero evidentemente dista mucho de esa modificación legislativa que tenemos que hacer. Y cuando los acuerdos se cumplan, pues estaremos satisfechos. Mientras tanto, lo que estamos es trabajando, entendiéndonos como administraciones que somos y trabajando todos por el interés general. No solo es tener recursos para atender, es que esos menores en la situación en la que estamos en Canarias no pueden tener ni un proyecto de vida, ni una integración, ni un respeto a sus derechos mínimos, fundamentales que son los de la infancia. Y tenemos la obligación como Estado, tenemos la obligación como país, tenemos la obligación como primer mundo de poder dar esa respuesta. Y eso la tiene que dar el conjunto del país. Las instituciones las tenemos que dar, pero tiene que ser un acuerdo amplio de muchas fuerzas políticas porque son luego todas las que vamos a tener que atender. Desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos, donde esos recursos se tengan que habilitar, hasta las diputaciones en la península, Cabildos en Canarias, hasta obviamente el Estado. A ver, como dije antes, yo no tiro la toalla. Entonces soy una persona que no doy ningún balón por perdido. Después del 23 de julio y después del chasco que nos llevamos en el Congreso de los Diputados, pues hombre, el optimismo a uno se le desinfla un poco. Pero cuando creo que es algo justo y necesario, lo peleo hasta el final. Y insisto, es incomprensible, por un lado y por otro, sería incomprensible que lo que nos separa, que es la definición y que tiene que hacer el Ministerio de Infancia, de un mínimo de recursos que tenemos que tener en las comunidades autónomas para poder atender a los menores, que la incapacidad para definir esos recursos mínimos y la incapacidad para decidir quién tiene que financiarlos, que yo creo que es razonable, que al final eso impida alcanzar un acuerdo que pueda atender a los niños y a las niñas de manera adecuada y que de luego deja Canarias sola. Porque no habría otra lectura. Si esa modificación legislativa no se lleva a cabo, están dejando Canarias sola frente a este fenómeno. Por lo tanto, a mí me costaría creer eso. Y yo sacaría la política. Es decir, repito lo que dije antes, no es un problema político, no es un problema territorial, es un problema humanitario. Y frente a eso, todos tenemos que dar una respuesta adecuada, insisto, a los tratados internacionales que han suscrito de los otros países de España.